Se presentó una agresión a dos personas. En el momento avanzamos en el proceso investigativo, llegamos allí con nuestras capacidades institucionales, con el fin de lograr establecer los responsables de este desafortunado hecho de igual forma. También invitamos a la comunidad a informar, a reportar algún tipo de situación, información que nos permita dar con los responsables de este hecho. Una de estas personas es un contratista, la otra persona al parecer es un daño colateral a este hecho, no está relacionado con la situación, al parecer es una vecina de allí, de este entorno. Afortunadamente se encuentran bien y avanzamos en todo el proceso investigativo. No podemos establecer en este caso que sea un hurto, igual sus pertenencias no fueron hurtadas, y estamos avanzando en el proceso para verificar cuáles fueron los móviles o las causas de este hecho.